¡Gracias! La evolución es nada, es solo el trabajo, yo creo que sabemos que tenemos muchos talentos en este equipo y con el trabajo se pueden conseguir muchas cosas y yo creo que es un equipo, yo lo decía ayer, que tiene mucho hambre, que siempre quiere más y hoy ha sido un partido casi perfecto porque la primera parte fue espectacular, luego sufrimos un poco en la segunda, pero es una final, es normal, yo creo que con la ocasión de Gareth si mete el tercero no hay más partido, pero al final yo creo que es lo que tiene este equipo, carácter y que tiene hambre de ganar. Gracias. Gracias. Hola Zinedine, buenas noches, quería que nos explicaras un poco eso, la clave, dónde crees que ha estado el partido, si ha sido como dice Alex en el centro del campo y también, bueno, cómo es la ambición de este equipo, dices que no se termina nunca, pero no sé si... Ojalá, 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 ojalá. Les hemos visto una celebración muy tranquila, no sé cómo ha sido eso. No, porque dentro ha sido, la celebración ha sido grande y normal porque nosotros nos cansamos de ganar. Pero la clave, yo creo que contra un rival así, que tú controlas dos, tres cosas que ellos hacen muy bien, como... Como el segundo balón, jugar el balón arriba y nosotros controlamos muy bien esto en el medio, hicimos una presión también alta, no le dejamos jugada y luego a la hora de... Que era importante es nosotros con el balón, que hicimos la diferencia con tranquilidad, con serenidad, con tiempo y conseguimos... Conseguimos esto, la clave es un poco de todo, pero es la entrega de todas formas de todo el equipo que ha sido... Que ha sido la... que ha sido importante. Perdón. Hola, Zidane. Hola, Noche. Ruén Cañezalé de ADC, enhorabuena por el título. Ha dicho Mourinho hace unos minutos que del minuto 20 al 40 el partido del Madrid lo ha abordado. ¿Usted lo acaba de conocer? ¿Lo ha abordado? Sí, que han jugado muy bien. Usted lo acaba de confirmar, diciendo que la primera parte ha sido muy buena. Sí. Y yo creo que todo el mundo lo ha visto. Este Madrid se ha convertido en una especie de máquina invencible de ganar y además jugando muy bien al fútbol. Pero, ¿todavía pueden jugar mejor al fútbol o han alcanzado la excelencia ya? No lo sé. Lo que te puedo decir es que nosotros intentamos lo que queremos hacer y sabemos que va a ser cada día más difícil. Sabemos que vamos a tener rivales muy buenos a lo largo de la temporada, ya el domingo. Lo que queremos es esto, intentar preparar bien los partidos y darlo todo como siempre. Tenemos ambición, ambición de hacerlo cada vez mejor y hoy no ha sido comparación con lo que hicimos los tres, cuatro últimos partidos, por ejemplo. Entramos desde el primer minuto y hasta el final, bueno, ha sido espectacular. Mi pregunta es sobre Macedonia. ¿Qué le ha parecido Macedonia con la organización, los aficionados y el estadio? ¿Qué le ha parecido? Bien, porque además hemos tenido un recibimiento muy bueno de toda la gente y yo creo que también mismo en este estadio yo creo que había muchos aficionados del Real Madrid y nosotros solo agradecer al apoyo de toda la gente y a toda la gente que quiera a este equipo Real Madrid, que son muchos aquí en Macedonia. Dos más preguntas. El señor Mauriño ha dicho hoy sobre el resultado que no tienen un Real Madrid en Inglaterra y que no juegan con equipos de tanta calidad como el Real Madrid y que no tienen equipos de esa calidad en Inglaterra. Bueno, ¿qué le ha parecido los últimos 20 minutos? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ha caído tanto el rendimiento del equipo en los últimos 20? En los primeros 60 fenomenal, pero en los últimos 20 vimos un resultado distinto del Real Madrid, ¿no? ¿Por qué? Y es que nos ha costado un poco. Pero bueno, es lógico. We'll take one last question from the gentleman in the row next to last. Zoran Micheski, Macedonia. Zoran Micheski, Macedonia. Como jugador de fútbol, jugó en la liga italiana, que era muy superior de las otras líneas. Ahora es entrenador en la liga española, que domina. Esta es la octava Supercopa de nueve, que han ganado equipos españoles. Y dieciocho, diecinueve finales, y siempre ganan los equipos españoles. ¿Va a haber un fin a este dominio español? Y si es así, ¿cuál es el equipo no español que podría poner fin al dominio de los equipos españoles? Gracias. No sé, hay muchos equipos que te digo, que decía antes, que te puedes meter en dificultades. Nosotros lo que queremos es seguir con nuestra buena hacha, intentar hacer el máximo como siempre, intentar ganar los partidos. Pero esto, hay muchos equipos que te pueden también ganar. Esto no es el fútbol. Lo que tú sí tienes que hacer es siempre, y va a ser este año eso, es cada tres días siempre hacer lo mismo. Por eso que esto es muy largo, va a ser duro, va a ser más difícil este año, porque vamos a tener partidos complicados ya el domingo. Pero bueno, nosotros lo bueno que tenemos es que tenemos todavía, queremos seguir con esta buena hacha. Señor Presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por su presencia. En primer lugar, ahora acepten la desplazada. Gracias.